¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para olvidarme de ti, te voy a sepultar Aquí en mi corazón, que muere de dolor No importa que jamás, te vuelva yo a mirar Y así te digo adiós, y así, así olvidar Y así, así olvidar ¡Guitarrita! Para que sigas en mi historia, el conquistador récord ¡El New York! Estás escuchando al grupo Y un éxito más, del impactante mayor Y a ti García, el vecindario Chambuco Y los impactantes del sabor Quisiera olvidar esta pena de amor Que la traigo guardada aquí adentro No puedo seguir luchando contra mí En verdad, qué horrible sufrimiento Quisiera olvidar esta pena de amor Que la traigo guardada aquí adentro No puedo seguir luchando contra mí En verdad, qué horrible sufrimiento Para olvidar de ti, te voy a sepultar Aquí en mi corazón, que muere de dolor No importa que jamás, te vuelva yo a mirar Y así te digo adiós, y así, así olvidar Y así, así, olvidar Y otra más, del DJ Carnalito Mix El Torritita, y los Conjuntadores de la Cumbia Y échale a Yanko Lujita, el compadrito El Segundo Sol de Mer El Torritita, y los Conjuntadores de la Cumbia Y esto es lo nuevo, para que lo baile la viñeta Rey María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Por eso, Mari, por favor Dame tu mano y continúanlo siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú Que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser En esta vida feliz Sin ti, Mari Sin ti, Mari Si estoy viviendo es por ti Y llegó el sabor ¡Guitarrita! 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 Porque la quiero de verdad, por eso Mari por favor, dame tu mano y continúo siempre así, después de todo, que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser, en esta vida feliz, sin ti Mari. Sin ti Mari, si estoy viviendo es por ti. Y este es otro éxito más, de Fernando Clamizzi. Y regresamos, más sabrosos que nunca. Cuando estés con él, cuéntale. Dile que anoche estuviste conmigo, dile, dile que anoche estuviste conmigo, dile. Dile, dile que tú eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale. Dile que es a mí a quien amas, dile. Dile todo lo que hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale. Dile que es a mí a quien amas, cuéntale. Quiero que decidas soy amorcito, ¿que vas con él o te quedas conmigo? No quiero seguir sufriendo, cariñito Mejor será que esta noche te olvido Un éxito más de David García, el impactante mayor Publicidad de Chapojo, el Ratco y Pino Y la organización más cabrona, los impactantes del sabor Anda baby, díte que sabía a quien quieres, que sabía a quien amas Y el que representa, y la del día, Edgar Sinto El impactante timidazo, los impactantes del sabor Cuando estés con él, díte Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que anoche estuviste conmigo Dile Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile 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 todo lo que hiciste conmigo Dile Dile que a él no lo quieres Cuéntale Dile 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 Y esto va para que desaparece y desaparece Ricardo Solsa, el patate de Richie y Andruppi Porque seguimos imponiendo el ritmo ¡Aírale! Jesús, León y sus tres princesas Y Pisa y Peleón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto va para Álvaro Cano y Esmeralda Rosas ¡Suscríbete al canal! 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 Me he dado cuenta que tú no me querías Tu ausencia será mi cruz, nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras solo un momento Para quedarte los dos como amigos Porque hasta ayer vimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desviaré Que seas feliz Que no te esperes Jamás Ni sufrir Te extrañaré Mi corazón Y le diré Que no me quieres Parcure Con mi dolor Lombrando Te Música 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 Con amor Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que lo que eres Jamás Ni sufrir Te explicaré Mi corazón Le diré Que no me quieres Partiré Con mi dolor Con un gran hotel Báilale A Toniker El Pollito Y la organización All Stars Que representa El Queen Juan ¡Vamos a Pichingo! ¡Vamos a Pichingo! ¡Vamos a Pichingo! ¡Vamos a Pichingo! ¡Vamos a Pichingo!